personas sordociegas personas sordociegas primero mantenga la limpieza de sus aparatos tecnológicos de ayuda antes y después de usarlos segundo sujetar a la persona que lo guía del hombro evitar el codo tercero si las señas son en mano o antebrazo se deberán limpiar o lavar con frecuencia cuarto antes y después de manipular los audífonos o el implante coclear lave muy bien sus manos quinto si el mecanismo de comunicación es a través de señas en la espalda la ve a diario las prendas de vestir personas guía intérprete primero realice el lavado de manos antes y después de tener contacto con la persona sordociega segundo si tiene signos de gripa use tapabocas permanentemente tercero si usted guía a la persona en movilidad bríndele su hombro así evitará que el codo sea utilizado pues éste es usado para estornudar